Lu Yrigoyen, con ella dialogamos. Bueno, la verdad que una noche cargada de emociones, cargada de cosas bonitas, ¿no? Le decía recién a uno de los medios, me voy con el corazón lleno de alegría, porque la verdad que no había terminado la primera canción y ya la gente estaba conmigo prendida, así que son cosas que uno guarda siempre en el corazón. Creo que los mejores temas, ¿no? Cantaste, lo disfrutaste y se sintió en la gente los aplausos. Sí, la verdad que, bueno, siempre digo que cada escenario al que subo, trato de disfrutarlo, trato de dar lo mejor de mí, porque es el lugar donde me encuentro conmigo misma, donde me siento cerca de mi mamá y donde siento que soy quien realmente quiero ser. Está impresionante la agenda, te vemos, te pispiamos en la agenda, estás a full. Gracias a Dios, a full, a full. Y bueno, ahora les voy a dar la noticia, la primicia, que me acabo de incorporar a Bien Argentino, así que arrancamos la gira con Bien Argentino muy pronto. Lo sospechábamos desde un principio. Lo sospechaba, lo sospechaba. Bueno, se los confirmo. Ahí está, bueno, bienvenida. Entonces, a Bien Argentino va a ser, la verdad, que para tu carrera y tan pequeña de edad, pero tan talentosa. Bueno, bueno, muchísimas, muchísimas gracias. Lo único que necesitamos, Lu, es que nos puedas cantar Malagueña Salerosa un poquito. Yo soy fanática número uno de ese tema. Mira, lo haces mejor interpretado que cualquier otra. Malagueña Salerosa, besar tus labios quisiera, besar tus labios quisiera, malagueña Salerosa. No, no puedo, no podés más ver, porque hermosa, hermosa, hermosa. Muchas gracias, muchas gracias. Bueno, nosotros a vos, es un gusto, un placer seguirte, porque la verdad que ya te venimos siguiendo de varios lados. Me siguen de varios lados, me siguen de hace mucho, los conozco de hace mucho, así que la verdad que siempre los considero unos amigos. Ahora, ¿qué se viene? Ahora, si viene la próxima semana el Festival El Provincial del Mate en La Tamba junto a los Tequis. Muchísimas gracias, Lu. Muchísimas gracias a ustedes.